Yo me lio, yo me lio Yo me lio Yo me lio Es que si pa que si no me llaman No oíro mas Que estoy cansado De tanta falseja Dame quizas te quise Pero no me ganas Que estoy cansado De tanta falseja Y es que go Yo perro mucho cuento Tantas mentiras Pero tu eres pasado y es pasado Pa' atrás no iras Si lo que hiciste Por tus mentiras Pero tu eres pasado y es pasado Pa' atrás no iras Tu eres pasado y es pasado Pa' atrás no iras Tu eres pasado y es pasado Pa' atrás no iras Me hiciste muchos daños a mi, ya la quieres Yo te perdoné, yo te perdoné, yo te perdoné Pero me pasó hasta ahora, yo tengo más de mis razones Que se enamoran bien de él Ya por tu culpa, por tu culpa, niña por tu culpa Todo este, 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 este Yo confío, pero muchos cuentos, tantas mentiras Pero los de los pasados y el pasado, pa' darnos iras Así tú lo que hiciste, pa' tus mentiras Pero los de los pasados y el pasado, pa' darnos iras Telefón, que te des pasado y el pasado, pa' darnos iras Oh, 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 oh Pepecanna eicuto que tiene consecuencias Te dije que no lo hiciste, que resistencia Y a los cuerpos jamás me tuviéramos ya Yo no se tuve, yo no se tuve, yo no limpia la gota ya. Vela Camus y ya tu sabes donde es, Johnny Genzy ya tu sabes que es que es. Oye te matamo' con el 1, 2, 3, y vos te matamo' con el 1, 2, 3. Oye, Jensi, 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 Jensi. Pa' que lo oye en la repachera. Dentro y todo el mundo. Dentro y todo el mundo. Quiera que brrrr. Oh, 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 oh. Tú eres más sábado de esta zona. Oh, oh, oh. Pa' que no diga. Oh, 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 oh. Tú eres más sábado de esta zona. Oh, 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 oh. Pa' que no diga. Oye, que pide a mi cosita, no te ma' de limpio. No te mares, es que te tumbo. Este año no creo en nadie. Pa' que me tirepullo, a que me sirva todo el mundo. Juevo. Oh, 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 oh. Tú eres más sábado de esta zona. Oh, oh, oh. Pa' que no diga. Oh, 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 oh. Tú eres más sábado de esta zona. Oh, 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 oh. Pa' que no diga. Sí, Chonkwan. Es and I'm funny. Lo matamos a los humanos. Rico, rico, ricamente a la mano. Pa' que no diga. Yo, me licitió, me licitió. Yo, me licitió. Yo, me licitió. Yo, me licitió. Tú eres más sábado de esta zona. Pa' que no diga. Darío en la Brombo. Y tú eres más sábado de esta zona. Gracias por ver el video.